¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No es que recuerde, sino que no olvido Eso es el perdón Recordar sin dolor Agárrate fuerte Y ya no te sueltes Ríe, ríe, llora Llora, llora Le llega, le llega Ríe, llora Vive tu vida y gózala toda ¡Azúcar! Ríe, llora Vive tu vida y gózala toda Ríe, ríe, llora ¡Esa negrita no pasa de moda! ¡Ay, qué sabroso es! ¡Ay, qué sabroso! ¡Qué sabrosito es! ¡Este grito de ahora! Esta negrita no pasa de moda No paso de moda, no paso de moda Esta negrita no pasa de moda Ríe, llora Esta negrita no pasa de moda Ríe, llora